Saben mi gente que en esta cuenta no se habla de política, pero cuando un seguidor lo pide, hay que complacerlo, hay que darle nuestra opinión y díganme ustedes que es lo que piensan. Dice, literalmente la vida en El Salvador está súper caro, todo está súper caro, a mi casa adentran tres salarios y aún así no alcanza. Ani, te voy a decir por qué no alcanza, porque escucha esto, tres salarios de 12 dólares diario son 36 dólares y hay algunas cosas en El Salvador que están más caras que aquí en Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos nosotros ganamos 36 dólares, 20, 25 dólares por hora, no por día. Entonces pregunto yo, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan para aquellos salvadoreños que no tienen, que son bajos recursos? A nosotros nos conviene porque nosotros de aquí podemos ganar para ir a invertir, ¿me entiendes? Para ir a pasear y nosotros mantenemos nuestra vida, pero digo yo, aquellas personas que ganan a 12 dólares el día, ¿cuál es el plan para ellos? ¿Cómo van a cubrir? Ni su canasta básica les alcanza. O sea, ¿de qué sirve que El Salvador esté? Que es un lujo de edificios y tú me estás entendiendo. Aquellas calles es más, aquellas calles pueden estar bañadas de oro, pero para que la gente camine por esas calles tiene que pagar, para que la gente pueda disfrutar de todo eso tiene que pagar, tiene que tirar dinero. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Para vivir en El Salvador. Nosotros nos conviene porque vivimos acá, ¿no? O sea, ganamos plata aquí y lógico, podemos tener una vida en El Salvador como, hello, ¿me entiendes? Pero la gente pobre de allá, dime tú, ¿con 12 dólares por hora? No. Así que, mi gente, díganme ustedes cuál es el plan que hay para esa gente de bajos recursos en El Salvador.